Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes, se puede llegar a ser gigante. ¿Qué tal amigos de Impacto? Yo soy Gany García y voy a estar en una charla acerca de mi trayectoria musical con Sergio García. José tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Hoy cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos. Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré. Porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz. Porque solo pensé en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías.